La Universidad de Guadalajara una cosa bien importante cuando está seteado siempre la segunda etapa como la segunda etapa porque no más viene el collar como yo o sea que su segunda etapa ya está listo siempre camines para del agua para que sea tranquilo para todo porque si no hay que regresar ya se ha agotado ¿me oye? ya se ha agotado